Yo consagré todo mi ser aquella amada y mi energía dediqué solo a su amor pero una noche sin querer picar a cara que otra boca le besaba con ardor y yo le juro que no sé lo que pasaba que en el momento de matar perdí el valor al instante por no ver pide la cara fue otro beso la respuesta a mi dolor porque lloré, no me digan cobarde que a veces los hombres perdemos la razón cuando vemos que la última esperanza se pierde para siempre sangrando el corazón y si la historia de mi amor se terminara pero después que aquel canalla la burló ese será quien yo tanto idolatraba en el fango para siempre se perdió y mi desgracia hasta tal punto fue a colmarla esa maldita que al dolor me consagró hoy quien quiera por placer puede besarla sin embargo todos pueden menos yo porque lloré, no me digan cobarde que a veces los hombres perdemos la razón y si vemos al ser que idolatramos en brazos de otro amante se achanza el corazón ya que un beso alittleón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.